Si me buscan, háganlo discretamente Y no asomen tanto el cohete con cual me quieren matar No me asustan, me siento más competente Yo los atoro de frente, no me da miedo pelear Me señalan, dicen que soy terrorista Que traigo arabes y rusos en mi escolta personal Se equivoca, cargo puro mexicano De Veracruz y Durango, de Jalisco y Michoacán Me cayeron en un pueblo, me tiré a matar pa'l cerro Lejos de los inocentes, sin vela en este entierro Como estoy bien preparado pa' cualquier tipo de ataque Les numbé cuatro boludos Que me tiraban del aire Por sus propios intereses Me echaron todo el gobierno Y tenía que defenderme Así se los dijo Mencho Ya lo entiendo Quedó muy claro el mensaje Llegaron a eliminarme Pero los puse a temblar Traigo gente Hombres que son de combate Gente de confianza y reales pa' trabajar y pelear Yo no mato A gente que es inocente Ustedes también respeten a la gente que es normal No soy burla Ni me humillaré ante nadie Le saqué brillo a la perla y hoy me la quieren quitar Me cayeron en un pueblo Me tiré a matar pa'l cerro Lejos de los inocentes Sin vela en este entierro Como estoy bien preparado Pa' cualquier tipo de ataque Les numbé cuatro boludos Que me tiraban del aire Por sus propios intereses Me echaron todo el gobierno Y tenía que defenderme Así se los dijo Mencho ¡Suscríbete! 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 Gracias.